Aprendamos a solucionar, a compartir, a expresar, a amar. Aprendamos a vivir. Esto es Zona Positiva, con Lupita Venegas y Meche Covarrubias, a través de Zona 3, 91.5 FM. Zona Positiva Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Zona Positiva, a través del 91.5 FM. Zona 3, soy Meche Covarrubias. Me da muchísimo gusto saludarlos en este mediodía, ya de junio, prácticamente, pues se nos ha ido la mitad del año. Comenzamos el sexto mes y agradecemos que sigan en compañía de nosotros aquí a través de la Zona Positiva. Gracias también a todo el equipazo que hace posible este programa, Cristian, Gabo y Abraham en la coordinación de la producción, Eric Yomar en los controles y Fanny en los teléfonos. Gracias también a Valora, Conciencia en los Medios y a Promomedios Radio que nos dan la oportunidad de compartir con ustedes esta propuesta de vida que es la Zona Positiva. Tenemos el regalo el día de hoy, el libro titulado ¿Cuándo el dolor nos alcanza? Comunícate con nosotros, 3122-4200, 3122-4266. Recuerda que puedes tuitear, arroba Zona 3 Noticias, la cuenta oficial de la estación. Aparte ahí puedes tener, si sigues esta cuenta, puedes estar al pendiente del reporte vial que es súper útil y que nos está, pues ahora sí que avisando cómo está la ciudad y todo lo que sucede en nuestra gran Guadalajara. Y bueno, pues gracias también a las personas que se comunican a través de mi Twitter, de la cuenta de Twitter, arroba mercedes-cd. El día de hoy tenemos un programa súper padre, súper interesante y que aparte yo es como una, ¿cómo les podría decir? Como una misión en mi vida. Ustedes saben, les he platicado, ¿no? Que perdí a una prima hermana y a su hija, mi sobrina, por causa del cáncer de mama. Entonces este es un tema que a mí me, pues me llega mucho y estoy comprometida con esto y por eso hemos dedicado el día de hoy a hablar justamente de la prevención del cáncer de mama. Tengo un, este, una cabina llena, me da muchísimo gusto porque, este, nunca se nos llenan los micrófonos, hoy sí estamos todos llenos. Y bueno, les doy la más cordial bienvenida a Gris Sotres, que está aquí conmigo, amiga queridísima de muchos años. Muchos, muchos. Tenemos que celebrar, sí. También nos acompaña Gilberto Félix. Gil, bienvenido, buenas tardes. Hola, muchas gracias. También está con nosotros la doctora Mónica Bañuelos, ella es ginecóloga. Mónica, bienvenida. Hola, encantada de estar, soy médico radiólogo. Médico radiólogo. Encantada de estar con usted. Soy, corrijo. Muchas gracias. Y también nos acompaña la licenciada en desarrollo humano, Marisela Pichar. Mariela, Mariela. Bueno, me pasaron aquí todo medio. Sí. Ok, Mariela. Muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a platicar de este tema. Como les decía, para mí es como una causa que yo he tomado, que la puedo tomar de mejor manera. Y hoy me comprometo a eso también. Pero es una realidad que, pues el pronóstico de una detección oportuna del cáncer de mama es muy alentadora. Tristemente, muchas mujeres por tabúes, muchas mujeres por desconocimiento, muchas mujeres por ignorancia, pues llegan a un punto donde el cáncer ya ha avanzado demasiado y es muy complicado. Esta parte de qué miedo, qué miedo tocarme, qué miedo autoexplorarme, no puede ser. Nadie mejor que nosotros para ayudarnos a nosotras mismas. Entonces, aquí la doctora nos va a dar una plática del cáncer de mama y ver qué es lo que podemos hacer para prevenir, bueno, detectar, cuidarnos nosotros oportunamente. Yo creo que dentro de, o sea, la prevención y la detección oportuna está la clave. Entonces, no nos tengamos miedo y menos a nosotras mismas. Sí, fíjate que esa parte debemos quitarla de nuestra mente y lo que no hagamos nosotras por nosotras, pues nadie lo va a hacer. Fíjate que el otro día platicando con una amiga, hay varias formas de las cuales estaremos platicando aquí para hacer una buena autoexploración, para perderle el miedo a este tema. Pero incluso, fíjense, fíjense cómo es este tabú, ¿no? En una sociedad tan progresista, en una sociedad tan moderna, tan open mind de pronto, que ella quería poner una promoción o un aviso en su Facebook y ella quiso pagar, ¿no? Para que tuviera mayor alcance. Pero como la promoción que ella hacía, ponía lo de la autoexploración, pero ponía la palabra tócate, se la censuraron. Claro, o sea, no es posible. Entonces, a mí me dio mucha risa este tema, ¿no? Porque la realidad es que sí de pronto hay, pues esta, pues este miedo, ¿no? Este desconocimiento a que... Falta de información. Falta de información, Mariela. Sí, al final del día, nuestro cuerpo es nuestra responsabilidad. Como dice Gris, si nosotros no nos cuidamos, nadie nos va a cuidar. Nadie. Estamos acostumbrados a que alguien nos cargue, a que alguien nos cuide, a que alguien nos lleve al doctor o nos acompañe. Entonces, al final del día, si yo no hago por mí, nadie va a hacer por mí. Y mejor prevenir, siempre prevenir que lamentar. Fíjate que cuando nos enteramos, ¿no?, de estas noticias, ¿no?, de que un miembro de nuestra familia, una hermana, una prima, una sobrina... Es que siempre hay alguien cerca de nosotros. Es que hay alguien, claro. Cuando no es la prima, es la amiga, es la hermana de la mamá o alguien. Siempre lo sabes y lo que sabes es que, tristemente, está pasando por un proceso terapéutico médico muy drástico o ya murió. Claro. Y cómo impacta también la noticia, ¿no? Yo, pues aquí lo saben en el programa. Claro, que destruye tu imagen personal. ¿Cómo, este?, pues a nivel familia, ¿no?, cuando diagnosticaron a mi sobrina, ella tenía... Porque aparte luego creemos que es una enfermedad que solo se presenta en personas adultas. No. Mi sobrina tenía... Ya salió de rango. Claro, mi sobrina tenía 28 años cuando le detectaron el cáncer, en una fase súper avanzada, con un nivel de cáncer muy, muy elevado. Y, bueno, la realidad es que, pues, su pronóstico no era nada favorable. Duró cuatro años después del diagnóstico, falleció a los 33. Qué bueno. Y, este... Y luego, a los meses, dos meses después, Paola fue diagnosticada en agosto de 2008. En octubre de 2008, su mamá. Y las dos... Las dos me van a jalar las patas en la noche. Las dos, porque no se cuidaron, porque no fueron al médico, porque no hicieron caso de las señales de su cuerpo. Tenían una bola y creyeron que era normal, ¿no? No, 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 no. Pero, ¿sabes una cosa, Meche? Yo los escuchaba hablar a todos y te voy a decir algo. Una realidad que está viviendo nuestro país, nosotros como mujeres somos el pilar espiritual de la sociedad. Y en muchas ocasiones también somos el pilar económico. Ustedes decían, todos, en Den Bañuelos, nuestra misión es, si salvas a una mujer, salvas a una familia. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que todos tenemos una mujer importante en nuestra vida. Puede ser mi mamá, mi hermana, mi tía, mi vecina, todos tenemos. A mí me gustaría preguntarles a todas las personas, a todas las radioescuchas, y hombres también, a todos los caballeros. Sí, porque ellos tienen una esposa, una mamá, una hija. A mí me gustaría preguntarles, me gustaría lanzar un reto al aire. ¿Quién, así sinceramente, quién el día de hoy ya se realizó la autoexploración mamaria? Y de las que estamos aquí. Bueno, no se vale porque ustedes ya son expertos, ¿verdad? Ellas no juegan. Yo te escuchaba hablar y sabes que lo que tú tienes es pasión. Lo que tú tienes es amor por la vida, Meche. Y eso es algo que se necesita porque lo estamos perdiendo. Te felicito por este tema tan interesante. Y creo que es tu misión. Creo que lejos de tu familia estaría muy orgullosa de lo que estás haciendo. Porque con este tipo de programas vas a alentar, vas a informar. Las personas, todas esas mujeres y todos esos caballeros que están escuchando tu programa, se van a dar cuenta que todas tenemos una misión. Y que este tipo de programas son para enseñarnos, para formarnos cómo tenemos que hacerlo. En Jalisco hay tres asesinos silenciosos. Cáncer de mama, cáncer cervicouterino y osteoporosis. Y no es únicamente que nosotros como mujeres estemos dejando de hacer la parte que nos corresponde, que es querernos. Sino que muchas veces tú confías, vas al médico y lo que él te diga. Señoras, ojo, en las manos nadie tenemos rayos X ni ultrasonido. Nadie. Y desafortunadamente tú llegas al médico y te digo porque la semana, o sea, constantemente estoy viendo pacientes jóvenes que felicito a todas las mamás que ellas me están llevando a sus niñas desde la primera menstruación para enseñarlas. Y ¿sabes qué? Te voy a pedir esa maravilla porque la sensibilidad que tienes es maravillosa. Entonces tenemos que hacer una alianza y tenemos que ver cómo vamos a enseñar. Me encantó, ¿eh? Digo, yo no conocí el producto. Perdón, pero estoy fascinada. Es un producto con causa porque vamos a ayudar a asociaciones civiles a este, ¿no? Con la promoción de este producto. De este producto. Entonces la verdad es que vamos a estar platicando, porque ahorita ya tenemos que ir a la pausa, de este producto, de otras muchas formas en las que podemos hacer conciencia en nuestra vida y que, pues, lo maravilloso es que tenemos el día de hoy, ¿no? Hay una frase que a mí me encanta, hace mucho no se las digo aquí en el programa, que dice, hoy es el primer día del resto de tu vida. Entonces a partir de hoy, mujeres que me escuchan y caballeros también, ¿eh? Hagamos conciencia de este tema tan importante. Me encanta que dices, digo, no me encanta, ¿no? Conocer los tres asesinos silenciosos. Pero hay que estar muy conscientes porque si no conocemos a nuestro enemigo, pues estamos condenados a... ¿Cómo te defiendes? Claro, vamos a perder la batalla si no conocemos a nuestro enemigo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, esta es una realidad, el cáncer de mama es, pues, de las principales causas de muerte, no solo porque te da el cáncer de mama, sino porque como está tan pegado, ahorita tú nos platicas un poco, ¿no? Al tema de los ganglios, pues la metástasis se puede hacer en segundos, ¿no? Por eso es tan peligroso y por eso es importante la prevención oportuna, digo, la detección oportuna. Vamos a la pausa, 3122-4200, 3122-4266, arroba, sonatresnoticias, arroba, mercedes-cd. Regresamos en breve, quédense con nosotros, esto es Zona Positiva. Recuerda que en Valora contamos con el servicio de asesoría familiar y talleres de autoayuda. Llámanos al 3124-3929 y 3614-7224. Con gusto te atenderemos.